La abuela de Vanessa Bessonar, fallecida el 8 de agosto de 2008, en manos del esposo, a los cinco meses de casada, en su mismo domicilio, estrangulada y quemada en vida, en la cama de matrimonio. ¿Poco tiempo transcurrió desde que se casaron? Sí. ¿Ustedes notaban algo extraño? Sí, él estuvo preso por droga y ella lo dejó. Y cuando salió, ahí fue cuando él se decidió a matarla. ¿Quiere decir que eso fue al retorno de...? Sí, de que estuvo preso por vender droga. Con esta situación tan dolorosa por la que atravesó usted y la familia, ¿qué mensaje le puede dar a todos? Yo diría que esta caminata de hoy es la caminata del dolor inconsolable, irresignable, por un ser que con 21 años perdió su vida en manos de la violencia, y aún en este momento, en este caso, del esposo, ¿verdad? Entonces creo que es una manifestación de que de alguna manera la violencia tiene que cesar y unirnos en la comunicación y en el amor. No puedo encontrar otra expresión.